Río Salado marca la calidad en su trabajo. Excavaciones, movimientos de suelo, planta de elaboración de cemento y obras. El muy bien para esta empresa esperanzina, hoy presente en las obras de infraestructura y desarrollo integral de grandes construcciones. Y en cada uno de estos proyectos que hemos ido mencionando, seguramente está Río Salado allí con sus máquinas, sus camiones con el cemento, lo de José Maistegui, por ejemplo, en el Parque Industrial de Esperanza. Y cuántos más que estuvimos allí presentes permanentemente. Mario, Cristian, la satisfacción, felicitaciones. El muy bien para todos ustedes. Un gran equipo de trabajo. Bueno, muchas gracias. Aprovecho la oportunidad para saludar a mi familia, que me apoya muchísimo. Y especialmente a varios de nuestros grandes clientes que esta noche están presentes. Exacto, que permanentemente acompañan con ese desafío de crecimiento. Y ustedes, el respaldo allí para la construcción de todos los detalles. Tal cual. Agradecer a todos los clientes nuestros que están acá. Y bueno, a ustedes por otro año más que nos dejan acompañarlos. Está muy elegante, Agustín Cope. Felicitaciones, un lujo. Felicitaciones. Gracias por acompañarnos aquí en esta gran fiesta. Adelante, señor director. No, 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 no. Gracias.